Corazón, tu no perdés, corazón, tu no perdés, corazón, te doy la vida, tu no perdés, corazón, te doy la vida, tu no perdés, corazón. ...como ordenadores, deberán estar apagados y asegurados. Bienvenido a 4-1-1. Es difícil decir que te amo, pero no sé si estoy mezclando una vez más. Lo que me das y lo que quiero, de pronto se hagan, no sea mi realidad, no sé si ese amor es... ...como ordenadores, a la gente sabe lo que te amara, te enamoran. Dilem lo que te amara. ...como ordenadores, la reta final de la jornada de nuevo, y está aquí, está aflado, me deja que el mejor, el último para el mejor, ¿no? ¿Qué es lo que se ha dicho? El último para el mejor. ¿Qué? No estoy en la reta final, siempre se ha dicho que el último para el mejor, deja para el último. Ok. El mejor deja para el último. Así que, aquí no está en él. Ahora es sobre la exploración de la Isla de Sino, una isla bonita, tranquila, suave, gente, vamos a Miami. ¡Ey! ¡Faya, faya! ¡Faya, faya! ¡Faya! Estamos envueltos en un juego de tos, quiero estar a los tuyos, pero a veces no, de pronto son cosas del divino, nos mejoramos con el tiempo como el vino. Súbeme la nota, que no se me nota, ya no estaba ready, y fui un idiota, que hay mucha risa, se acabó la risa, empezamos el gota a gota. ¡Súbeme la actitud, que yo tengo hacia ti, yo me pongo inseguro cuando tú quieres estar cerca de ti, yo te la juventú, me odio a mí, tú ya no interesantes, solo te resas a quien desvestir, no sé si eso no vas a sentir, no sé si eso no vas a sentir, ¡Súbeme la nota! ¡Woohoo! La soledad me hace preso, me hace preso, me hace preso, la condena son tus besos, no sé si es amor, es que, no quiero estar solo, a veces la paso lonely, no es tu culpa de un sol, Por ahí entiendo toda la gravedad, tú estás hermosa y no te ofrezco nada, solo recibo y no te puedo dar, lo que tú quieras, baby, la verás, aunque bebé yo te llene de la vida, no se arregla esta relación, lo que yo puedo es pedir perdón, porque no siento lo que sientes vos. Perdona la actitud, que yo tengo hacia ti, yo me pongo inseguro cuando tú quieras estar cerca de mi, ¿le lo que le hago en tu? Me odio a mí, no vio una interesante, solo interesadas a quien desvestir, no sé si eso no es que, no quiero estar solo, no quiero estar solo, no quiero estar solo a mí, no quiero estar solo, no quiero estar solo, no quiero estar solo a mí, no quiero estar solo. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué bonito! ¡Dale! Queriendo... Crazy, ¿verdad? ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ok, ahí está ¡Suscríbete al canal! 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 Te quiero decir, te elijo a ti Si me dan a elegir, te elijo a ti Para poder vivir, te elijo a ti Es lo que me hace sentir, te elijo a ti Lo que siento es tan fuerte Imposible no elegirte Ahora que estás aquí Lo que siento es tan fuerte Imposible no elegirte Ahora que estás aquí Para poder existir, te elijo a ti Te lo voy a repetir, te elijo a ti Siempre voy a insistir, te elijo a ti Si ya no quieres sufrir, te elijo a ti Oh my goodness Oh my goodness So pretty Cuatro fotos Wow Look at that Lo que siento es tan fuerte Imposible no elegirte Ahora que estás aquí Lo que siento es tan fuerte Imposible no elegirte Oh my goodness Say what's up to the people What's going on today What's going on today Zinni Say what's up No news today Where you at Jansky Láser en la Maya Láser en la Maya En la Maya En la Maya Mami Te mata Maya Mami Te mata Maya Hazer 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 No elegirte Ahora que estás aquí Te quiero decir Te elijo a ti Si me dan a elegir Te elijo a ti Para poder vivir Te elijo a ti Es lo que más es sentir Te elijo a ti Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero decir Te quiero Te quiero te quiero si te quiero decir si me dan a elegir te elijo a ti para poder vivir te elijo a ti es lo que me hace sentir te elijo a ti 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 cada día la gracia se está viva cada día me nace nueva melodía ya 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 Pasar el tiempo a tu lado Qué alegría Por haberte encontrado Soy feliz Siento que todo he ganado Tengo tantas razones Para quererte cariño Tantas razones Para quererte Tengo tantas razones Para quererte cariño Tantas razones Para quererte Cada día Le doy las gracias a esta vida Cada día Me nace nueva melodía Me nace la vea Me nace la vea Me nace la vea Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tengo tantas razones para quererte cariño, tantas razones para quererte. Tengo tantas razones para quererte cariño, tantas razones para quererte. Tengo tantas razones para quererte cariño, tantas razones para quererte. Tengo tantas razones para quererte cariño, tantas razones para quererte. Tengo tantas razones para quererte cariño, tantas razones para quererte. Tengo tantas razones para quererte cariño, tantas razones para quererte. Tengo tantas razones para quererte cariño, tantas razones para quererte. Tengo tantas razones para quererte cariño, tantas razones para quererte cariño, tantas razones para quererte cariño. Tengo tantas razones para quererte cariño, tantas razones para quererte cariño, tantas razones para quererte cariño.